Generalmente, los estudios sobre contaminación ambiental y polución vienen acompañados de teorías sobre el alza de las temperaturas globales, la reducción de las capas de hielo y el incremento de los climas radicales alrededor del mundo. Sin embargo, de acuerdo a un estudio, las hormigas contribuyeron al enfriamiento del clima terrestre conforme crecieron en número, convirtiéndose en los grandes agentes climáticos biológicos más poderosos del planeta. El geólogo Ronald Dorn, de la Universidad Estatal de California, descubrió que ciertas especies de formícidos transforman algunos minerales de la Tierra para segregar carbonato de calcio, mejor conocido como piedra caliza. En el proceso, las hormigas eliminan una diminuta cantidad de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero de la atmósfera. El experimento de Dorn reveló que las hormigas descomponen los minerales 50 a 300 veces más rápido que la arena depositada sobre el suelo intacto, ya que acumulan piedra caliza dentro de sus hormigueros. Para celebrar el segundo aniversario del Curiosity en suelo marciano, Google Maps ha lanzado una actualización que nos permitirá visitar lugares más allá de nuestro planeta. Y es que a partir de hoy, la aplicación también mostrará mapas e imágenes satelitales de la Luna y Marte. Si quieres acceder a esta nueva función, solo tienes que ir a Google Maps, activar el modo Earth y alejar el zoom hasta que aparezca la Tierra.